Música Si hay una raza que es la raza emblemática, el señor perro, el perro con mayúsculas, sin duda esa raza es el ovejero alemán. El ovejero alemán es quizá una de las razas más continuas en cuanto a la cantidad y calidad de cachorros que ocurren en la República Argentina. Somos el segundo país en el mundo, obviamente el primero es Alemania, en cantidad y calidad de ovejeros alemanes. Usted va por todo el país y va a encontrar gente con ovejeros alemanes de excelente calidad. El Seeger es la exposición nacional. Estuvimos allí y se la vamos a mostrar en Pórtese Bien, Sea Animal. Nuevo Whiskas Pouch, tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato. Chao Alfie. Ocho de cada diez gatos prefieren Whiskas. Y el tuyo, dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. A la hora de desparecitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Proveniente de antiguas razas de pastoreo y granja y asociado por siglos con el hombre como servidor y compañero, el perro ovejero alemán ha estado sujeto, más aún desde su creación como raza, a un desarrollo serio e intenso que ha ido en paralelo con su enorme difusión y popularidad. En 1899 se creó en Alemania el Club del Ovejero Alemán a partir de los criadores y ejemplares seleccionados y convocados por Max von Stefanitz, maestro de caballería, considerado uno de los creadores de la raza. Es usado por las policías del mundo, también como lazarillo, como perro de guardia, como perro de salvataje y para todas las tareas imaginables relacionadas con cualquier actividad humana. Es el símbolo viviente del perro de servicio y uno de los íconos de la consabida fidelidad canina. Usted está viendo la cabeza del mejor perro de la Argentina, el mejor ovejero alemán de la Argentina. Y estamos con Mariano y Maximiliano, que son los dueños de Astor. ¿Qué pasó con Astor este año en el SIGER, que es la exposición nacional del ovejero alemán? Uno podría decir que este perro está entre los mejores del mundo. ¿Es verdad? Si digo esto, digo Astor es uno de los mejores ovejeros alemanes del mundo. Al menos acá en América ganó la exposición más importante, o sea que podemos decir que... Es el perro mejor en el 2013 de América. ¿Qué significa para un dueño y para un perro, desde el punto de vista conceptual, ganar un SIGER? Es algo impresionante. Más que nada esto por ahí lo entiende la gente que está en el ambiente. Ya nosotros con perros nuestros es la tercera vez que se nos da. Anteriormente fue con su abuelo, con su mamá y ahora con él. O sea que los perros que ustedes tienen no son moco de pavo. ¿Qué es un ovejero alemán para vos? ¿Cómo me definís un ovejero alemán, más allá de que sea tu pasión? Es un perro muy compañero, muy dócil, vive adentro de mi casa. Por sobre todo ahora, este último tiempo, antes de la exposición, cuidándolo de que no se enferme, de que no le agarre ningún resfrío, nada. Durmió el último mes prácticamente adentro. ¿Cuántos perros tienen en casa? En casa tenemos ocho en este momento y algunos perros más que tiene gente amiga nuestra que son perros nuestros pero los tienen ellos, hembras de cría y algunos perros de posición. Sí, porque hay una capacidad para tener estrecho contacto con los animales, hay una capacidad. Después ya le perdés el afecto, digamos, no el afecto, le perdés la posibilidad de acariciarlo, de jugar, de estar con él, de entrenarlo. Y para hacerlo bien me parece que el secreto es no llenarse tanto de perros. Eso creo que es algo fundamental. ¿Cómo es tu rutina diaria o la rutina de Mariano con los perros? ¿Se dedican exclusivamente a los perros? No, esto lo tenemos por hobby nosotros. Hacen otra cosa. Trabajamos otra cosa. Bueno, fenómeno, terminó el día de trabajo. Llegás a tu casa y ¿cómo empiezas? Me lo vas a decir después de los consejos. Nos vamos a unos consejos necesarios, útiles para usted y para todos y volvemos y nos va a contar cómo es la rutina diaria de un criador por hobby de ovejero alemán. De ojo, los dueños de ganadores del criador, los que iros. Revolución entre los gatos. Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable y sobre todo Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power, la pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos, previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power, protección integral. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Llegó Aquadent. Basta de mal aliento. Con Aquadent, tu perro limpia sus dientes tomando agua. Basta de cepillos. Basta de sufrir. Aquadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Aquadent. Otro producto de Birbac. Madre mía, qué cabeza, qué belleza de animal. Habíamos dejado pendiente de cómo era la rutina de la familia. Bueno, levantamos a la mañana, desayunamos, le damos de comer, vamos al trabajo. A la tarde, a las 3, 4, voy a casa a verlos, a ver cómo están. Me vuelvo al trabajo de vuelta y a la noche, ni bien llegamos, le atendemos a ellos. O sea que es una tarea ardua. ¿Y sábado y domingo, Marcelo Milano? Bueno, los sábados y domingos también hacemos también lo que es reunión de agrupación nuestra, que es una de las tantas que hay acá en Buenos Aires. Y es mucho, bueno, reunión con gente del ambiente, los entrenamos. O sea que no es solamente que les damos de comer. ¿Qué es entrenar un perro? ¿Cómo se entrena un ovejero alemán? El entrenamiento de ellos más que nada es un entrenamiento de caminando, haciendo fuerza, al paso, al medio paso, al trote. También se lo trabaja un poco el stay del perro, ¿sí? Que se quede quieto. Es la parada. La parada, ¿cómo está para que un juez lo vea en la parada? Pero por sobre todo lo que se busca mucho cuando uno trabaja el perro es mucho la motivación en él, qué perro vaya buscando. Yo soy el que presenta a los perros nuestros y él es el que los llama. Estoy hablando con los Queiroz. Así, lo vamos a bautizar. Los hermanos Queiroz, M y M, Maximiliano y Mariano, los dueños del mejor perro de América, que ganó el SIGER 2013, organizado por el POA, el Club Argentino de Criadores del Perro del Pastor Alemán, uno de las razas más populares del mundo. Y en la Argentina, quizá la de mejor calidad, sostenida en el tiempo y con un número muy constante de cachorros. Los 10.000 por año, realmente un perrazo. Gracias, Maximiliano y Mariano. Gracias, en serio, por haber mostrado a Astor, el ganador del SIGER 2013, un perrazo en serio. Tu perro ya no es el de antes, le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones, basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Señor, con Omega 3. Regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Señor, con Omega 3. Es otro producto de Laboratorio Jambier. Nuevo Whiskas Pouch, tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato. Chau, Alfie. 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Y el tuyo, dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. A la hora de desparecitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Astor, el objero alemán ganador del SIGER 2013, es un perro afortunado. Tiene gente que lo quiere, tiene gente que lo va a cuidar hasta el último momento de su vida. Hace ejercicio, tiene la mejor alimentación. Pero hay perros que no tienen la misma suerte de Astor. Esos perros son los perros que requieren que usted abra su corazón y abra su casa para darles una vida mejor. ¿Tiene pensado tener un perro? Adopte a alguno de estos animales que aparecen en pantalla llamando a los números sobreimpresos. Hágame caso, va a cambiar la vida de otro ser vivo que a su vez va a cambiar su vida sin duda para bien. Adopte a alguno de los animales que aparecen en pantalla. Llame a los números sobreimpresos. Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Existen dos clases de plantas que se pueden colocar en los acuarios. Una son plantas naturales, de las cuales hay varias especies. Y otra son plantas ornamentales, artificiales, que generalmente son de plástico. Algunas son una imitación muy buena de las plantas naturales. Desde el punto de vista estético, se pueden colocar cualquiera porque va a cumplir la misma función estética. Desde el punto de vista de otras funciones como mejorar la calidad del agua, por supuesto que solo las plantas naturales lo pueden hacer. Y yo recomendaría siempre tratar de tener plantas naturales porque eso va a permitir conformar un ecosistema mucho más natural para los peces. Y me va a asegurar a mí que estoy manejando una buena cantidad de luz y que la calidad del agua, por otro lado, es adecuada. Revolución entre los gatos. Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable y sobre todo Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. Llegó el momento de la despedida, el momento de decirles gracias por habernos escrito, habernos llamado, por haber entrado a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Y también por seguirnos en Facebook, nuestra única página oficial, atienda bien, única página oficial, única posibilidad de contestarle si usted nos requiere, es dr.juanromero. dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Gracias en serio por estar allí y gracias por portarse bien y ser cada día más animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!